¿Qué pasa gentucilla? ¿Cómo estamos? Hoy os voy a enseñar otro deck que podríamos ver en el regional o que podéis usar Recordad que si queréis vuestras entradas para el regional aquí en Madrid En Alcobendas, Júpiter Norte, hecho por Montalfan Tenéis debajo en la caja de comentarios el link para poder meteros en la página y comprar las entradas Y por cierto, si queréis algún tipo de material de la web, no olvidéis usar mi código BUVIÑO11 Pues nada chicos, aquí lo más importante es cómo lo tengo yo montado, cómo lo queremos llevar este 7Q Así que hay gente que lo lleva de otra forma, yo lo llevo así, a críticos, a hacer daño, a meter presión Y nada, ahí vemos que el líder es Son Goku y por el otro lado es Super Saiyan Blue Son Goku Returns Lo primero tiene un auto que cuando ataca roba una carta y gana 1000 por cada energía que tenga Así que es bastante worth it El Awakened se hace con 3 vidas o con 4 energías Lo que nos permitirá robar una carta, enderezar otra y meter un God desde el Drop al Z Energy Que eso siempre ayuda para meter presión Después por el lado Awakened tenemos aquí a Goku Super Saiyan Blue Que si tienes 7 más energías es crítico Que cuando ataca robas una carta, le das 1000 por cada energía que tengas y Z Energy Y adicionalmente si tienes 5 más energías gana también Doble Strike Así que es un doble crítico Muy, muy bueno, con el Z ya veréis que mejora un montón ¿Qué llevamos? Llevamos 4 de los Whis Vamos a ver esta carta Aquí la tenemos Que es la que ayuda a rampear Si no te toca Virus, te toca Whis Bien también Por una la juegas, ¿vale? Y cuando la juegas robas una carta y añades un Virus del Deck a la energía en Red Mode Hay que decir que esos Virus no se pueden enderezar Que son estos, ¿vale? Estos Virus tienen el permanente que no puedes enderezarlos ¿Vale? Cuando están en tu energía ¿Y qué pasa? Que cuando tiene un Active In Main que por una energía Si estás con este líder Lo que pasa es que pones esta carta en la energía desde tu mano y robas una carta Bastante bueno Así que por una te pones otra energía y encima robas Lo que ayuda a hacer todas las condiciones del líder Es bastante buena ¿Qué pasa? Que se queda un poquito corto, ¿no? Y tenemos también este pedazo de Super Saiyan 4 Vegeta Que es por 6 energías en el turno 4 Si tienes suerte Sí, turno 4 El turno 4 o turno 5 lo puedes sacar perfectamente Es un Blocker Que si tu líder es Mono Azul Cuando esta carta es jugada miras 4 Y puedes poner, si son Mono Blue Y puedes ponerlas en la mano o en las energías Esto es increíble Y de las que te sobren que no sean azules Que van a ser una carta Ya está en todo el deck Las pones en el botón of the deck ¿Vale? Después al final de tu turno Pones esta carta en activo Así que pegas Y otra vez Blocker de 30.000 Bastante bueno Por 4 claramente ¿Qué pasa? Que cuando se nos atoran las energías Y podemos cambiarlas Durante turnos Al principio los bichos grandes Los podemos poner perfectamente ¿Por qué? Porque llevamos este Super Combo Se pueden llevar 2 y 2 Se pueden llevar 3 y 1 con el Vegeta Como queráis Yo lo llevo con los 4 Porque me parece mucho más estable Y puedes hacer bastantes mejores cosas Yo creo cuando un deck es más estable Es un Super Combo Llevamos los 4 Si tu líder es azul Y tu vida es de 5 o menos Y es el turno del oponente Cuando esta carta es usada En el combo Puedes añadir una carta Desde tu energía a la mano Y si lo haces Poner otra de tu mano En la energía Por tanto puedes coger los virus Y poner otra Así que es una energía Que puedes utilizar ¿Vale? Y esto es bastante bueno Por eso llevamos los 4 Junto con estos Super Saiyan 3 vejito Que son los promo Que son buenísimos Buenardos O sea yo tengo el deck por aquí O sea los estoy enseñando ahí Pero porque me faltan la Z El Z deck no lo tengo Hay que decir Y nada Tiene un activate main Que es limitado a 1 por turno Por 2 energías Si tu líder es azul Y tienes 3 o más energías Robas 1 Y juegas esta carta Que pasa que cuando la juegas Eliges un oponente En Battle Car Y la pones En la mano del oponente Y al final de tu turno Puedes elegir Bueno Al principio perdón Al principio del turno del oponente Puedes elegir una carta Que no sea Super Combo Desde las energías Y añadirla a la mano Y después Poner otra carta En la energía que tengas Así que te ayuda A quitar los virus Esos de ahí Que te estorban un poquito Y ya está Después vamos con la siguiente Que es Son ya los bichos tochos Este U Que sale por 2 Por cada Z Que tenga el oponente Porque en cuanto tenga 2 Ya son 6 menos Sale por 2 Y lo que hace es que Si tu líder es mono azul Y tu oponente Tiene 3 o más energías Cuando esta carta es jugada Robas 1 Después eliges Un total de 3 Battle Cards En tu oponente Battle Area O Drop Y la pones en su Z Energy Que eso viene bastante bien ¿Para qué? Para la siguiente habilidad Que tiene Que es una vez por turno Si tu y tu oponente Tenéis un total de 7 O más Z Energy Cuando esta carta Cuando tu oponente Perdón Cuando tu oponente Activa Counter Tiene que poner Una carta De su mano En el Z Energy Esto es bastante bueno Y encima tiene Deflect Y Doble Strike Esto es un troncho Que entra Pero es muy muy fácil Después Para complementar Llevamos esta Kale Que es buenísima Sobre todo Cuando la jugamos Por 7 energías Me parece increíble Tiene Deflect Doble Strike La jugamos por 5 Cuando tenemos 7 Cuando hace El efecto increíble ¿Vale? El primero de los efectos Tienes que elegir Uno de los dos ¿Vale? El primero de ellos Eliges todas tus O ponen Battle Cards De coste 3 o más Las pones En el deck Y después haría cosas Si fuera tu líder Kale o Kale Así que Vamos al segundo efecto Que es si tienes 7 o más energías Eliges Todas las opones Battle Cards Ignorando Barrier Las pones En el deck Del oponente Y bueno En el bottom Del oponente Muy importante Y gana Barrier Y Dual Attack O sea que Cuando la jugas por 5 Tienes 7 energías Y encima Te mete un doble Dual 30.000 Es un pinardo Increíble Increíble ¿Qué pasa? Que se complementan Muy bien Estas dos cartas Con el SLC2 Trunks Que es un crítico Que durante el turno Del oponente Si todas las O las energías Son Mono Blue Tú puedes poner Revelar Una carta O sea que Eso no lo vamos a usar En este deck Lo más importante Es el Active Main Limit 1 Que por un azul Si tu líder Es azul Y tu oponente Tiene 3 o más energías Y tienes una Battle Card De coste 8 o más O un coste original De 30.000 o más En juego Puedes jugar esta carta Es decir Sale por 1 Crítico Y una vez por turno Cuando ataca Esta carta Eliges una oponente Battle Card Ignorando Barrier Y negando Indestructible Por si hay algún Zamasu O Garlic Y la pones En el bottom Of the deck Del oponente Así que Es bastante bueno Un 20.000 Crítico Que encima Va barriendo Cada vez que ataca Es increíble Que encima No pone costos Me parece Muy muy bueno ¿Qué pasa? Jugamos también Esta Kefla Que si la jugamos Antes que el turn In the tight Esto es increíble O sea Es un triple strike Que Esta carta Cuando se juega Desde tu mano Eliges una oponente Battle Card Ignorando Barrier La pones en el bottom Of the deck Después eliges Una Blue Kale Líder Y eso no lo hacemos Eso no lo hacemos Porque estamos jugando Con el Gobo Después Tiene el auto De cuando ataca Robas 3 cartas Entonces tu oponente Pone 3 cartas De su mano En el bottom Of the deck Esto es increíble La juegas Y juegas después Del turn In the tight Robas 3 Le puedes pegar Con bichos Y después descarta Las 3 Cuando tú pegas Y robas las 3 Así que Hace de todo Y después Al final del turn Te pone una energía Activo Me parece un troncho Muy grande Y muy bueno Llevamos Un por 2 De ese Después tenemos El turn In the tight Ya sabéis Todo lo que hace Critical deflect Cuando sale Cositas a la mano De los dos jugadores Y para adelante ¿Por qué llevamos Todo el crítico? Pues ya lo veis Ya veis Porque llevamos Todo el crítico Para meter mucha presión Después llevamos Dos baby unison Que lo juegas Por 3 horas Con el energy marker Es muy importante Lo puedes jugar En turno 2 Ya puedes hacer El más 2 Robar una carta O sea Increíble Después el menor 5 Te ayuda Te ayuda con todo Te ayuda con todo Y es increíble Pero bueno Después Jugamos otra SCR Por así decirlo La limit 1 Que es buenísima Doble strike Blocker La juegas Por 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 5 Perdona Que no veía el coste Haces el 0 Robas una carta Al final de O sea Al principio del turno Del oponente Pues pones esta carta En activo Pones una Energía azul En activo Es increíble Después por el menos 1 Pues le baneas Una de las cartas Que te ataca Porque se la pones En el deck Así que es buenísimo Me parece Me parece increíble Este Después jugamos Dos Baby Golden Avenger Es fácil Lo puedes usar Muy bien Por 5 energías Pero también lo puedes usar Muy bien Con el menor 5 Del Baby Unison Ya que Solo con descartarte Dos cartas La puedes jugar Es counterplay La puedes jugar En esta ventana Puedes jugarla En counter counter Negando el counter skill Por dos cartas Que te quites De la mano Si has hecho Lo del Baby Unison Y cuando esta carta Es jugada Robas una Eliges una O ponen Battle card Ignorando barrier Y la pones En el bottom of the deck Me parece increíble Tener esto en mano Cuando vas a jugar El turn in the tide Por si Se quedan con dos energías Abiertas Por el Jiren Tú puedes Tú tiras el turn in the tide Te tira eso Y tú tiras En respuesta Esto Counter counter Niega las skills Y Serían los autos Del androide Se mete todo Y después Salta el del Baby Y robas una Así que me parece increíble Me parece increíble Juego dos A lo mejor Podría jugar tres Vale Después Pilafsu y Mai Ya la conocéis todos Es un por culo Sale por uno En counter attack La puedes jugar también Y cuando esta carta es jugada Robas una Y Puedes Quitar una Key goal skill Cuando juega Y una vez por turno En la activate battle Que quitas una de coste De combo cero De tu oponente combo Me parece Me parece Una locura Me parece muy buena Jugamos 3 del 17 Vale Que ya sabéis Que es el negate Que se juega en rest mode Y limitado a uno Si tienes Si tu líder es Z Que puede ser En este deck Después tienes Tres o más Z energy O Tienes una Z battle Car in play Pues que pasa Que cuando la juegas Por el turno Tu oponente para atacar Tiene que coger una carta De su mano Y ponerla en el Bottom of the deck Cada vez que vaya a atacar Me parece increíble Después Jugamos 3 Sensus Vale Jugamos 3 Sensus Para ayudarnos Sobre todo en defensa Ya que nos quedaremos Abiertos de poquito Me parece muy bueno Que más tenemos por aquí Tenemos Tenemos aquí El dimension Ya sabéis lo que hace Por una Te restan de a dos Y negas el ataque Después A ver Aquí Joder Que no veía Eso es Después el chillet army Que te picas una vida Y sacas el blocker Pero en este deck Como tienes tantas energías Puedes hacerlo también Pagando las dos ¿Qué jugamos de secreta? Jugamos el baby hatjack Que me parece muy bueno Para aguantar En turno Puedes jugar al gohan Si quieres O puedes jugar a la chica De doble strike crítico Pero yo creo Que el hatjack Te ayuda Te ayuda a aguantar Que a lo mejor Es lo Lo más complicado Para poder llegar A hacer tu chamba Pues tienes el baby hatjack Que Si tienes Tienes más 3 o más energías Ligas el ataque Jugas esta carta Y tu oponente No puede atacar por el turno Es muy bueno Y encima No hace falta pagar los 8 Con quitarte una carta De la mano Ya puedes activar el counter Gratis ¿Vale? Y después Por último He metido Un ovel rim De doble strike crítico Para meter más presión Que Podrías no llevarlo Y llevarlo todo azul Cierto Para optimizar El vegeta SS4 Pero Metes uno Metes presión En el turno Del turning the tide Puedes tirarlo Ya es un doble strike crítico No hace falta Que le pegues una mierda Que no sea crítico Y eso Actualmente Duele un montón No pegar a A las cosas Y Es que es buenísimo Este deck es buenísimo Vamos con el Z deck Os lo voy a enseñar Lo primero por aquí Tenemos El Z awaken ¿Vale? Que es por una Y si tú vidas Tres o menos ¿Vale? Y tienes más destita energías Pues lo puedes jugar Encima del Blue Son Goku ¿Vale? Tiene critical Tiene doble strike Cuando esta carta ataca Robas una carta Y ganas mil de poder Por cada Carta Y por Por cada carta En tu energía Y por cada Z de energía Perdón Y después por uno Una vez por turno Puedes poner una Z de energía En el drop Y Negan el ataque Que te haga una battle card Me parece buenísimo Me parece increíble Después ¿Qué jugamos? Jugamos esta Z extra ¿Vale? Ya sabéis todo lo que hace O sea Todo el mundo la lleva Si tu líderes azul Pues te juega Un Shadow Token Que es Blocker Robas una carta Y le da más 15 mil En la batalla Muy buena Muy buena Llevamos solo una Tranquilamente Después jugamos Los Virus Que es Barrier Que cuando esta carta Ataca Pues eliges una battle card De coste superior a su energía Y le pones en el botón De deck Y gana más 5 mil De esta carta Es decir Sería un 15 Barrier Después Por dos Energías Si tu oponente Tienes aún más energías Pones esta carta en activo Y eliges Otra De las oponentes battle cards Ignorando Barrier ahora Y la pones en el botón De deck Y gana Dual Attack Me parece increíble Son tres atacas Que cada vez que ataca Es más 5 mil Y puedes llegar a meter En el botón De deck Es uno por cada ataque Por tanto Es el primero El segundo Y el tercero Tres cartitas Que puedes meter Una de ellas Ignorando Barrier Y dos que no Así que Bastante bastante bueno Por eso llevamos dos ¿Qué más llevamos? Pues Claramente Los Cell Los Cell hay que llevarlos Si o si Son crítico Que cuando La juegas Eliges todas las oponentes battle cards De coste 5 o menos Y la metes debajo de ello ¿Qué pasa? Que una vez por turno Tienes un Activate Main Si tienes Una o más cartas Debajo de esta Y la pones En el drop Las cartas que hay debajo La pones en activo Y adicionalmente Si has puesto 4 o más en el drop Gana Triple Strike Es decir Si le has Absorbido 4 O 5 O 6 O más Ganaría Triple Strike Es una Locura Y se pone en activo O sea Es que Son dos ataques Uno crítico Y el siguiente crítico Y a lo mejor Triple Strike Es un 25.000 Me parece Un cartonazo Por eso llevamos dos ¿Qué más llevamos? Llevamos dos del rampeo De Android de 21 Que tiene Unic Tiene blocker Tiene Z-Stack de 2 De Battle Cards ¿Vale? Así que podemos Elegir una Opponent Battle Card Muy importante Para hacer el Z-Stack En las Conditions Así que Le puedes coger Cualquier cosa Que te esté molestando Y la absorbes ¿Qué pasa? Que cuando esta carta Es jugada Puedes poner el top De deck En Res Mode En las energías Otra energía más Increíble Por 4 y 2 Z-Energy Y después Eliges una Opponent Battle Card Y la mandas Al botón de deck Es decir Como no tenga barrier Le vas a romper Todo el campo Con este deck Y después Un Activate Main Que una vez por turno Eliges una Keyword Skill De las cartas Que tiene debajo Por tanto Si le coges un Doble Strike Si le coges un Crítico Te lo comes Y lo usas O sea Y lo tiene Hasta el oponente Hasta el final Del turno Del oponente Perdona Y llevo 2 Claramente Llevamos un Bellito Para hacer un poco El Triple Strike Que puedes coger Con Con la Con la Androide Bastante bien Si lo has jugado antes Triple Strike Barrier Blocker Vale El primer auto Nada Y el segundo Al final de tu turno Pones esta carta En activo Eliges una Opponent Battle Card Y la pones en el botón Of the deck Y tu oponente Pone una carta De su mano En el botón Of the deck Esto es Increíble Increíble Muy bueno Un poco caro Pero muy bueno Y en este deck Como tenemos energías De sobra La podemos sacar Cuando sea Y por último Metido este Jan Invita Para aprovechar Las 10 En el Z deck Nuevas Que ya sabéis Las nuevas Las nuevas normas Lo del Mulligan Que hay que quedárselo Todas las cartas O tirar todas Una vez por partida Después que el Z deck Ha subido a 10 Así que Aquí Lo tenemos ¿Qué pasa? Que esta tiene Unique Que si tenemos Una Z extra En el Battle Area Se reduce En 1 Y reduces En 1 Es decir Por 1 y 1 Lo puedes sacar Perfectamente Cuando esta carta Es jugada Eliges una Opponent Battle Card De coste 3 o menos Y la pones en el botón Of the deck Muy bien Pero aquí viene Lo interesante El Once per turn Que si tienes 4 más energías Cuando una de tus Opponent Battle Card Es puesta en el botón Puedes poner Una energía En activo Al final del turno Por tanto Como casi todo Te pone en el botón Como casi todo Lo puedes hacer Esta tampoco viene Ni mal Es muy buena Y nada chicos Pues hasta aquí El Hasta aquí El El Deck Profile ¿Vale? Espero que os haya gustado El Road to Regional Para Madrid Acordaos de comprar Las entradas Venir para allá Que el juego no muera Que está increíble Ahora mismo Con el Energy Marker El Mulligan Y todo Va a ser increíble El juego Creo que ha mejorado Muchísimo Así que Nada Hasta el próximo vídeo Tengo muchos preparados Tengo aquí Un Begex Tengo Por aquí Que lo estoy haciendo Me faltan un par de cartas Pero creo que lo voy a grabar El Broly De Swap Que Que puede estar Bastante Bastante Rico Y Esta semanita Ya que queda una semanita Voy a subir Por lo menos Tres vídeos Este es uno Voy a subir el Begex Seguramente Y voy a subir El Broly Swap Ya son Dos más Aparte de este Así que Más el vlog Más el vlog Que vendrá El domingo El lunes Más bien el lunes Así que Nada Disfrutad chicos Y nos vemos En próximos vídeos Y recordad Usad el código Buviño En la página Montelfan.com Adiós